qué tal mis amigos muy buenas tardes gusto saludarles miren aquí para presentarles este vehículo es un bonito jetta versión sport motor 2.5 es modelo 2014 está bonito el carro está bonito el coche está a mi nombre tiene documentos a mi nombre placas de querétaro indispensable que hagamos el cambio de propietario o les puedo dar la baja no tengo inconveniente veanlo cómo está 325 mil kilómetros la verdad se encuentra en muy buen estado y mecánicamente también se puede decir que también muy muy bien como están sus perfiles sus bien son todo muy completito quemacocos estéreo touch de pantalla todo mandos al volante y se los voy a mostrar de adentro para que vean cómo están sus interiores completos están mandos al volante todos sin testigos prendidos ni nada por el estilo vean completo sin tema vean cómo se ve visiten a mis amigos ya saben que les puedo recibir un vehículo a cuenta compren seguro no arriesguen su dinerito saludos eso no Gracias.